Excelente práctica para nosotros. Quedamos quintos, muy cerquita del segundo, que es el mejor Cadillac. Pero bueno, esto recién comienza, tenemos que ir. Lo importante será recién cuando se larga la carrera. El objetivo en la clasificación será tratar de estar octavo o noveno. Ese es el puesto que apuntamos, encantándole a los otros dos Cadillacs privados. Creo que ese es el objetivo máximo. Si se puede, mejor o más arriba, bienvenido sea, pero apuntaremos a hacer una buena clasificación que nos permita quedar octavo o noveno para dar como un gran objetivo, digamos, para esta primera clasificación tanto mía como el equipo.